Tres mil quinientos... Hay que dar el pago de la tarjeta... Ok... Eso también ya quedó... Multas y recargos... Total a pagar... ¿Pero qué? Hijo de su chingada madre... No lo puedo creer... Me llevo en la... ¡Imbécil! Ahorita va a haber ese pinche cabrón animal... ¿Qué? ¿Qué carajo hiciste con mi pinche tarjeta de crédito imbécil? ¿Qué? ¿Por qué agarraste mi pinche tarjeta? ¡Te estoy hablando animal! ¡Me la pelas! ¡Puta madre! ¡Ahorita vas a ver!